del tiempo con el meteorólogo Sergio Puente. Así son las temperaturas esta mañana en los altos 60 y bajos 70 a través de todo el valle, 69 en Rhode Island City, 71 grados en McAllen, 72 en West Coast, 76 en Brownsville, 67 en Raymondville, el lugar más fresco en estos momentos aquí en el valle. Más cálido en la isa del Padre Sur, 81 grados por esa zona. Mire que las temperaturas máximas el día de hoy van a ser más altas en el bajo valle, 84 en Brownsville, 82 grados South Padre también en Harlingen y West Coast y 80 en McAllen, 77 más fresco en el alto valle. Esto debido a las lluvias. Podemos ver esas lluvias dispersas más temprano, más al oeste y más al norte del valle, pero van a ingresar esas lluvias ya en la tarde en las zonas así de McAllen y West Coast. Mire que hora por hora vemos ese aumento en las temperaturas como un rango de 82 grados, una, dos, tres de la tarde, va a ser el tiempo más cálido, más nubosidad durante el día de hoy y ahí empiezan las lluvias. Yo creo que después de las cinco podemos ver esa actividad de lluvias dispersas. Actualmente en Errada no estamos observando mucha lluvia, es lluvia muy ligera, especialmente al norte de nosotros y también en partes oeste, así como el condado Star. Lluvia muy ligera, pero eso cambiará más tarde. Mire su pronóstico avanzado. Esto empieza a las ocho de la mañana y mire que esas lluvias posiblemente estarán ingresando al condado Star y se quedan por ese área durante todo el día. A las dos se puede formar otra línea de lluvias dispersas en partes del resto del valle, así como McAllen, West Coast y Harlingen. Va a ser lluvia ligera temprano y luego ya más noche, después de las siete, mire que empiezan esas lluvias más moderadas, más fuertes a través de nuestra región, especialmente Alto Valle y luego ya en la mañana para el miércoles esas lluvias empiezan en la zona costera y el Bajo Valle por esas partes, así como Brownsville, South Padre Island, los suelos. Ya para el jueves esperamos condiciones despejadas y secas. Entonces, así son las posibilidades de lluvia. Setenta por ciento para su martes, cincuenta por ciento el miércoles, baja en la noche el miércoles y luego un veinte por ciento para el jueves. Y también estamos observando una frente frío, pero vamos a empezar con las lluvias de el día de hoy. Esto llega desde el Pacífico, mucha humedad de los huracanes que tuvieron pasando ahí por México. Entonces, esa humedad está llegando al valle. No esperamos huracán, no esperamos viento fuerte, solamente un poco de lluvia. Ya para el miércoles, la mayoría de la lluvia va a estar al norte del Golfo de México, impactando a Louisiana, Alabama, esas áreas. Aquí en el valle, condiciones secas para su jueves y luego estamos observando este frente frío que estará ingresando al sur de Texas a las cuatro de la mañana. El viernes estará al norte de nosotros y luego llega. Es posible que vemos algo de lluvia, especialmente por Nuevo León y Tamaulipas. Aquí en el valle no se descarta la posibilidad de una tormenta aislada a través de ese frente, pero no creo que veremos mucha actividad. Entonces, esperamos condiciones despejadas y secas ya para su sábado. Entonces, su medidor de humedad va a ser así. Baja la humedad drásticamente para este fin de semana. Se va a sentir muy agradable para esos días. Este fin de semana va a ser muy, muy bonito con esas temperaturas alcanzando los ochentas, pero mire, empezamos el día en los sesentas, cielos soleados para esos dos días y luego también para el lunes cálido con esas temperaturas en los 86 grados. Y ese es su pronóstico.